El polaco Bocholevsky, o como se pronuncie. Señor Mañocos, lo voy a explicar con calma para ver si usted lo acaba de comprender a pesar de sus limitaciones. La gestión de la crisis que ustedes han provocado, repito, que ustedes han provocado, es calamitosa, es catastrófica, es deplorable y es penosa. Peor imposible. Son ustedes la nefasta expresión del trampismo en Castilla y León. Son una calamidad, el gobierno más perverso que ha sufrido en su historia esta comunidad autónoma. Y es que a ustedes les da igual todo. Les da igual mentir, incumplir las normas, infringir la ley, saltarse las normativas, engañar a todo el mundo y poner incluso en peligro la salud pública contraviniendo la opinión de los expertos y contraviniendo la ciencia. Vamos a recapitular, señor Mañocos. El consejero de Agricultura y Ganadería de su gobierno, de Cuota de Vox, ordena a través de una resolución rebajar los controles sanitarios de la tuberculosis bovina sin importarle que la tuberculosis de las vacas se pueda trasladar a los humanos. Una decisión catalogada de máxima irresponsabilidad por parte de los veterinarios y de los científicos. Esto se ordenó 13 días antes de las elecciones, con claro fin electoralista, e ignorando deliberadamente el criterio de los funcionarios de más alto nivel de la consejería que se negaban a esa misma orden. Llegamos incluso a que el ínclito consejero de Agricultura y Ganadería aseverase en el sumum del negacionismo sanitario que es que llevamos muy al extremo eso de la sanidad y de la salud pública. Algo que es escalofriante. Esa resolución de su gobierno, señor Mañueco, incumple las normas porque es contraria a la legislación española y a la legislación europea. Al punto que su consejero eludió los avisos tanto del gobierno de España como de la Comisión Europea advirtiéndole de los riesgos de introducir en la cadena alimentaria carne sin garantías procedente de ganado que había estado conviviendo con fauna salvaje. Eso provoca que el gobierno de España tenga que evacuar una orden ministerial limitando el movimiento de ganado en Castilla y León para evitar los riesgos devenidos de su irresponsable resolución. Pero es que a mayor abundamiento el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que no es sospechoso de ser de Podemos evacúa un dictamen que suspende cautelarmente la resolución de su gobierno esgrimiendo que ésta causa daños irreparables en la cabaña ganadera tanto de España como de Europa y que pone en riesgo a la ciudadanía de esta comunidad. No contento con eso, la decisión de su gobierno, señor Mañueco produce pérdidas de 3,8 millones de euros a los ganaderos de Castilla y León y puede acarrear también pérdidas en las ayudas de la PAC por incumplimiento de las normativas sanitarias. Pero es que no hay más. Su gobierno, señor Mañueco, su gobierno creó falsas expectativas a los ganaderos mediante bulos diciéndoles que la Unión Europea iba a rebajar las normas de control sanitario, algo que es mentira, algo que no sucedió. Y precisamente son las mentiras de su gobierno, son sus mentiras, las calentaron como la gasolina al fuego, ese salvaje asalto que una caterva de ganaderos exaltados que no representan a los ganaderos de Castilla y León perpetraron contra la delegación de la Junta en Salamanca, causando más de 10 heridos, muchos de ellas policías nacionales. Y frente a ese carpeto betónico remedio del asalto al Capitolio de Estados Unidos, ustedes llevan días guardando un deleznable y estruendoso silencio. No han tenido el coraje de condenar esa salvajada. E igualmente patético es que hasta hoy no hayan tenido las agallas de defender y de apoyar a los veterinarios, a los técnicos y a los científicos que únicamente pretendían cumplir con la legalidad y proteger la salud pública en esta comunidad y que fueron el objeto de ese salvaje ataque. Pero es que además su consejero dice que volvería a repetir exactamente lo mismo. Y también hemos tenido que soportar que su vicepresidente vaya a la Unión Europea a dejar a Castilla y León en el más absoluto de los ridículos. Que venimos a Bruselas en defensa de los ganaderos de Castilla y León. El polaco Bocholevsky o como se pronuncie. Comportándose como un ignorante cantamañanas alérgico a la ciencia. Ya está bien, señor Mañueco. Ustedes están perjudicando a los ganaderos. Ustedes están perjudicando a los ganaderos. Poniendo en riesgo la salud pública. El corolario de su gobierno es que son ustedes un auténtico peligro público, señor Mañueco. Son un peligro público y que esto es una vergüenza para Castilla y para León. Aunque usted está en lo de sumar, usted a lo único que se dedica es a restar. Muchas gracias.